Soy Luis Campos y soy el director técnico de Aira Robotics. Aira es una empresa ubicada en Cardona, provincia de Barcelona. Somos fabricantes e integradores de células robotizadas en el sector cárnico. Nuestro principal objetivo es poder ofrecer a nuestros clientes células robotizadas que mejoren el rendimiento, la eficiencia, la calidad, la precisión, para mejorar así la calidad del producto final. Debido a la especialización que Aira tiene en la marca FANUC, ha ido incorporando a su proceso productivo diferente maquinaria como centros de mecanización Robodril, Corte Poliro, Robocat, así con diferentes integraciones robóticas para soldadura y manipulación con robots Armate y R2000. Nosotros realizamos células robotizadas para diferentes procesos productivos dentro de una misma línea de producción. Realizamos diferentes aplicaciones como pueden ser desnucado, culares, abrir pecho o partidoras, entre otras. Debido a que trabajamos con FANUC desde nuestros inicios, tenemos una gran colaboración con ellos y nos permite, a su vez, aplicar una gran carga tecnológica a nuestros productos. Aira realiza aplicaciones con robot FANUC de seis ejes con una sola unidad o versión Dual Arm. Ambas soluciones con la tecnología Line Tracking. El objetivo de las integraciones es obtener la máxima precisión y alta repetibilidad cumpliendo con las expectativas del usuario final, sin obviar el alto grado de calidad en cuanto a higiene y seguridad que el sector requiere. Como llevamos a cabo integraciones a nivel mundial, y FANUC tiene presencia global, nos permite ofrecer a nuestros clientes un servicio rápido y eficiente.